La recaptura de Ted Bundy supuso un verdadero torbellino periodístico. Había conseguido evadir a la policía y al FBI durante casi una semana tras huir desde la sala de tribunales de Aspen si la ayuda de terceros. En aquel momento no estaba esposado y supuestamente estaba siendo vigilado por un guardia que lo perdió de vista por un par de minutos mientras se encontraba en la biblioteca, lo que significó una oleada de críticas hacia las autoridades, sobre todo tratándose de un sujeto que estaba siendo acusado de asesinato en primer grado. Cuando las cámaras de televisión lo grabaron por primera vez después de su fuga, el día 13 de junio de 1977, Bundy parecía haber perdido varios kilos de peso, pero saludó amistosamente a los periodistas y afirmó que se encontraba bien. Ese mismo día sería notificado de nuevos cargos en su contra, escape, robo en segundo grado, delito menor de robo y delito grave de robo, por los cuales arriesgaba una pena de hasta 90 años de cárcel. Lejos de mostrarse abatido por su captura, Bundy abandonó los tribunales con una amplia sonrisa y un aire triunfal. Claramente estaba disfrutando de la atención mediática que estaba recibiendo. Según declararía más tarde, llevaba planeando su escape durante varias semanas. Acudía a la biblioteca a diario para consultar textos y sacar fotocopias, ya que se encontraba articulando su propia defensa. Tras evaluar varias opciones, finalmente decidió que saltar desde la ventana de la biblioteca de tribunales era su mejor alternativa. Lanzarse desde casi 8 metros de altura fácilmente podría haberle provocado una lesión grave, pero solo se torció un tobillo. El mismo Bundy confesaría que llevaba semanas saltando desde la parte superior del camarote de su celda una y otra vez para fortalecer sus piernas. También trotaba varios minutos al día para mejorar su condición física y resistencia, pues sabía que tendría que huir a pie hacia las montañas para permanecer oculto de la policía. Era consciente de que Aspen tenía solo dos accesos y que intentar abandonar la ciudad cruzando la carretera sería inútil. La mañana del 2 de marzo y tras un receso en la sala de tribunales, Bundy se dirigió a la biblioteca y aprovechó la distracción de uno de los guardias que salió a fumar a uno de los pasillos. Abrió la ventana y simplemente saltó. Tras su fuga encontró una cabaña abandonada en mitad del bosque y pasó allí un par de noches. Sin embargo, el hambre y el frío lo obligaron a bajar a la ciudad, en donde consiguió robar un vehículo. Pocas horas más tarde, sería detenido por la policía. Según Bundy, había decidido huir de prisión porque estaba cansado de estar tras las rejas por un delito que no había cometido e intentó romantizar su escape, afirmando que se trató de una experiencia maravillosa en donde puso a prueba su astucia y su propia voluntad. Y a pesar de que regresó a la cárcel y fue encerrado en una celda de alta seguridad en el condado de Garfield, Colorado, Bundy se sentía claramente orgulloso de lo que había conseguido. Su caso cobró gran repercusión, no solo por las graves acusaciones que recaían en su contra, los rumores de que había matado a varias mujeres y su espectacular fuga, sino porque él mismo se transformó en un personaje atractivo para los medios de comunicación. Theodore Robert Bundy nació en un hogar para madres solteras en Vermont, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1946. Su madre, Eleanor Louise Cowell, de 22 años, fue enviada allí por sus padres tras quedar embarazada de un sujeto que aparentemente pertenecía a la Fuerza Aérea y que la abandonó pocos meses después. La familia Cowell quería evitar el estigma social de que su hija fuese una madre soltera y su nieto un niño ilegítimo, por lo que decidieron hacerse pasar por sus padres. Sería bautizado como Theodore Robert Cowell y Eleanor se hizo pasar por su hermana mayor, aunque cuatro años más tarde se mudaría con el pequeño Ted hasta Tacoma en el estado de Washington. Varios testimonios afirman que el padre de Eleanor, Samuel Cowell, era un hombre racista, agresivo y adicto a la pornografía, que maltrataba a su esposa y a sus propias hijas y es muy probable que la joven decidiera marcharse de casa por estos mismos motivos. En un par de documentales se ha mencionado que el abuelo de Ted, Samuel Cowell, abusaba física y psicológicamente de él. Sin embargo, esto no ha sido probado. Incluso la doctora Dorothy Lewis, psiquiatra especialista en personalidades violentas, llegó a sostener que Bundy podría haber sido fruto del incesto entre Samuel y su hija, pero por medio de pruebas de ADN, esta hipótesis también quedó descartada, como queda en evidencia en el documental del año 2020, de Crazy Not Insane. Ted y su madre vivieron durante un tiempo en la casa de un tío abuelo, el cual era profesor de música en la Universidad de Puget Sound, en Washington. Se trataba de un hombre culto, elegante y de buena posición económica, al cual el chico admiraba profundamente. En 1951, Eleanor contrajo matrimonio con un cocinero del ejército llamado John Bundy, y con el cual tendría otros cuatro hijos. Y a pesar de que parecían ser una familia unida, Ted mostró grandes dificultades para adaptarse a su entorno en general. Era tartamudo, tímido y sumamente retraído. Aún creía que Eleanor era su hermana, y no entendía por qué se había marchado del lado de sus supuestos padres. Según varios especialistas, es justamente toda esa incertidumbre que lo abrumó durante la niñez, la que terminaría afectando su autoestima. En la miniserie de Netflix, Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy, él mismo aseguró que tuvo una infancia completamente normal, rodeada de amigos. Sin embargo, es muy probable que intentara idealizar su propia vida, para no mostrarse como una persona vulnerable o desadaptada. Insistía en que era popular y uno de los primeros de su clase, pero en el fondo era un chico solitario con calificaciones mediocres, a pesar de que poseía un CI de 136. Es a la edad de 8 años que comenzó a mirar revistas pornográficas que contenían escenas relacionadas con la dominación y el bondage, las cuales resultaron ser cruciales a la hora de despertar sus fantasías sexuales más extremas. El sometimiento y la cosificación de la mujer le resultaban especialmente estimulantes, posiblemente debido a su personalidad psicopática, baja autoestima e incipiente sadismo. Es en este mismo periodo que se enteró que era hijo ilegítimo, y que Eleonor no era su hermana, sino en realidad su madre. Aparentemente uno de sus primos se lo habría confesado. Durante varios años tuvo dudas con respecto a su ascendencia, y sus sospechas solo se confirmaron en 1969, cuando a la edad de 22 años encontró su certificado de nacimiento. Ted recibiría el apellido Bandy, y aunque despreciaba a su padrastro por considerarlo ignorante, y no generó demasiados lazos con sus medio hermanos, por lo visto no sentía ningún resentimiento hacia ellos. Sin embargo, con su madre fue todo lo contrario. Se sentía traicionado porque le había ocultado la verdad, y aunque no se mostraba agresivo con ella, nunca fue capaz de perdonarla. Durante la adolescencia, se mostró como un chico sumamente conservador. No tenía amigos, no salía a fiestas, tenía mal carácter, y aunque era atractivo tampoco tuvo una novia. Incluso sus compañeros de escuela solían molestarlo por su extrema timidez. Aún así, aquello no parecía afectarle tanto como no pertenecer a la clase alta. Ambicionaba ser alguien exitoso, y desde muy joven se propuso estudiar psicología, derecho, o entrar al mundo de la política, aunque también había mostrado interés por convertirse en oficial de policía, al igual que muchos otros asesinos en serie. Bandy parecía tener una personalidad sumamente bipolar. Leía, estudiaba, y comenzó a subir sus calificaciones en la secundaria, pero al mismo tiempo desarrolló su lado más antisocial, mostrando varias conductas delictivas. Espiaba a las chicas del barrio por las ventanas, realizaba todo tipo de hurtos, e incluso fue sospechoso de robar un vehículo y de allanamiento de morada en dos ocasiones, pero por lo visto estos incidentes no pasaron a mayores y no se levantaron cargos en su contra. Una vecina de la infancia llamada Sandy Holt afirmó en el documental llamado Ted Bundy la mente de un monstruo que disfrutaba atormentando a niños menores que él. De hecho, reveló que algunos los llevaba hasta lugares alejados en donde los desnudaba simplemente para intimidarlos. También existen registros de que solía torturar animales, como cuando colgó un gato callejero en el tendedero de su patio, lo roció de líquido inflamable y le prendió fuego. El 31 de agosto de 1961, Ann Marie Burr, una niña de 8 años, vecina y conocida de Bundy, desapareció de su domicilio. A pesar de que se realizó una extensa búsqueda, jamás se pudo dar con su paradero. Estudios recientes apuntan a Bundy como el principal sospechoso, y en el año 2018 la policía de Washington anunció que había dado inicio a una investigación relacionándolo al que podría haber sido su primer asesinato, cuando apenas tenía 14 años y el caso continúa abierto. Muchas de las personas que lo conocieron en aquella época, coinciden en que Bundy parecía ser un chico tranquilo y educado, sin embargo seguía siendo un solitario que no parecía encajar en ninguna parte. Fue cuando se graduó de secundaria y cursó un programa intensivo de chino, en la Universidad de Washington, que experimentó un cambio radical. No solo sería descrito como alguien divertido y encantador, sino tremendamente carismático. Vestía de forma elegante, obtenía buenas calificaciones e incluso tuvo un par de novias. Es posible que Bundy comprendiera que para convertirse en alguien exitoso y alcanzar sus objetivos, no solo bastaba con ser un alumno aplicado, sino también una persona con habilidades sociales, influyente y atractiva. Sin embargo también comenzaban a evidenciarse varios de sus rasgos psicopáticos, como su arrogancia, su mitomanía y el exacerbado narcisismo. Creía ser mucho más listo que el resto y subestimaba la inteligencia de todo su entorno constantemente. En la intimidad, Bundy estaba obsesionado con controlar a sus parejas en la cama. Le gustaba forcejear con ellas e incluso asfixiarlas mientras mantenían relaciones sexuales. El sexo tradicional no parecía complacerlo, y siempre intentaba tener una posición dominante. También acostumbraba seguir y acechar mujeres por la calle, sobre todo aquellas que le parecían atractivas. A algunas incluso las seguía hasta sus casas y las espiaba por las ventanas, algo que le parecía sumamente excitante. Por lo visto, también desarrolló un fetiche con los calcetines. Compraba enormes cantidades y estaba obsesionado con sus propios pies, como confesaría años más tarde al periodista Hugh Ainsworth. Uno de mis sueños más preciados es tener toda la ropa interior y los calcetines que pueda usar, y debo admitir que he tenido tres o cuatro docenas, todos comprados con tarjetas de crédito robadas. Tengo un fetiche con los calcetines, no hay duda al respecto. Debo tener seis o siete pares aquí en mi celda. Estoy acostado, boca arriba, con el pie apoyado en uno de los barrotes. Estoy estudiando los dedos de mis pies. Son probablemente los pies más atractivos que jamás haya visto, le dijo al periodista. Las fantasías de Bundy giraban en torno al sadismo, el fetichismo y el boyerismo. Poco a poco irían escalando y se tornarían cada vez más peligrosas. A pesar de que se había transformado en alguien popular y parecía tener varias amistades, todas sus relaciones eran superficiales y vacías. Aquello cambiaría cuando conoció a Diane Edwards en la primavera de 1967. Mencionada en varios documentales y textos bajo el seudónimo de Stephanie Brooks para proteger su identidad, Edwards era una joven inteligente y atractiva, proveniente de una acaudalada familia de California. Ambos jóvenes se enamoraron y comenzaron una relación que parecía prometedora. Sin embargo, la chica no tardó en decepcionarse de su nuevo novio. Aparentemente Bundy era inmaduro y poco constante. En 1968 abandonó su carrera para tomar clases de planificación urbana y sociología en la Universidad de Washington, aunque sus calificaciones fueron pobres. Ese mismo año, Diane Edwards se graduó de psicología, regresó a California y terminó la relación, en vista de que su novio no parecía hacer demasiado por conseguir sus objetivos. La ruptura tuvo un efecto nefasto en el joven Bundy. A pesar de que le envió varias cartas para intentar reconquistarla, todo fue en vano. Toda esa angustia se iría transformando poco a poco en un odio profundo. A pesar de que Bundy tuvo un par de empleos mediocres y continuaba cometiendo delitos menores como el hurto y el robo, nunca olvidó sus aspiraciones. Comenzó una carrera política como voluntario del Partido Republicano, en donde rápidamente llamó la atención de varios representantes. En 1969 se matriculó en la Universidad de Washington para estudiar psicología. Esta vez destacándose como uno de los mejores alumnos de su generación, obteniendo calificaciones sobresalientes. Es entonces que conocería a una joven de 24 años llamada Elizabeth Klepfer, con la cual inició una relación amorosa. Klepfer era una madre soltera, tímida y sumisa, que cayó rendida ante los encantos de Bundy. Este no solo parecía ser la pareja ideal, sino que además demostró gran cariño por su hija, a la que consentía en todo. Sin embargo, al poco tiempo, la joven comenzó a darse cuenta de ciertas particularidades que su novio tenía en la cama. A veces, era un tanto agresivo y le pedía que se quedara completamente inerte, mientras mantenían relaciones sexuales. En 1972, poco antes de graduarse de psicología, comenzó a trabajar como consejero en el Suicide Hotline Crisis Center, en donde ayudaba a personas con tendencias suicidas. Por lo visto, demostró un desempeño notable, y formaría parte de una comisión contra el crimen en Seattle, abocada a la prevención de abuso sexual contra las mujeres, así como para el Departamento de Planificación de Justicia. En este punto, Bundy se dio cuenta de algo que le llamó profundamente la atención, y es que no existía una comunicación efectiva entre los departamentos de policía, incluso entre los distritos más cercanos. El sistema de autopistas interestatales, proyecto que dio inicio a mediados de los años 50 en los Estados Unidos, permitía a millones de norteamericanos atravesar a diario diversos estados de manera relativamente rápida y sencilla. Bundy llegó a la conclusión de que si alguien podía desplazarse de un estado a otro, mientras cometía todo tipo de crímenes, difícilmente sería identificado por las autoridades. Aparentemente esta idea permaneció fresca en su cabeza, cuando años más tarde, decidió convertirse en un asesino en serie. Gracias a sus conexiones políticas y una recomendación del gobernador Daniel Evans, para quien trabajó como asistente de campaña, consiguió ingresar a la Universidad de Washington, y comenzó a estudiar Derecho en 1973. Ese mismo año se reencontraría con su ex novia, Diane Edwards, quien quedó gratamente impresionada. Bundy no solo se había titulado de psicología, sino que era un activo miembro del partido republicano, estaba asistiendo a la universidad para convertirse en abogado, y parecía alguien mucho más maduro. La chica no tardó en regresar con él, y aceptó gustosa cuando le propuso matrimonio, aunque ignoraba por completo que ya tenía una novia. Pero después de pasar juntos, las navidades de 1973, Bundy no volvió a visitarla. La joven lo llamó para pedirle una explicación, y este le respondió diciendo, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, para luego simplemente cortar el teléfono. A pesar de que la chica continuó llamándole y enviándole cartas, nunca más le respondió. Lo que no sabía era que desde un principio, Bundy se había propuesto reconquistarla, para luego romper con ella. Esa sería su venganza. Pocas semanas más tarde, el 4 de enero de 1974, Karen Sparks, una estudiante de 18 años, sería encontrada moribunda en el interior de una residencia universitaria. Es entonces que comenzaría una de las más alarmantes oleadas de crímenes, perpetradas por un solo sujeto, de las que se tenga registro. Para finales de 1977, Ted Bundy se había transformado en uno de los criminales más notorios de los Estados Unidos. A pesar de que solo había sido condenado por el intento de secuestro de Carol Daronge, enfrentaba un nuevo cargo por el asesinato de Karen Campbell en Colorado, y las autoridades estaban bastante seguras de que estaba detrás de las desapariciones que tenían en vilo a toda la nación. La noche del 30 de diciembre, uno de los guardias de la prisión de alta seguridad de Garfield County, en Colorado, llevó la cena de Bundy y la dejó dentro de su celda. Por lo visto, estaba durmiendo en su camarote bajo un par de mantas y no quiso despertarlo. A la mañana siguiente, el oficial regresó y notó que la comida estaba intacta. Aquello le pareció extraño y trató de despertar al recluso, pero no obtuvo respuesta, por lo que procedió a levantar las sábanas, encontrándose con una pila de libros y almohadas. Por insólito que parezca, Bundy había escapado de prisión por segunda vez. La noticia no tardó en difundirse por los medios de comunicación, generando verdadero terror en todo el país. Aparentemente, Bundy había conseguido un objeto dentado con el cual abrió un agujero en el techo de su celda, accedió a los ductos de ventilación e hizo ingreso a la oficina de uno de los carceleros, ubicada en uno de los pisos superiores. Cogió la ropa de uno de los oficiales, salió por la puerta principal y se dio a la fuga. Para aquel entonces pesaba solo 63 kilos y llevaba varias semanas sin comer, algo que posiblemente formaba parte de su plan para atravesar con mayor facilidad el orificio del techo. Las autoridades estaban indignadas y advirtieron que tomarían medidas legales contra la prisión de Carfield County por negligencia, pues estaban seguros que Bundy volvería a matar. El FBI nuevamente se sumaría a la investigación, esta vez posicionándolo como uno de los 10 criminales más buscados del país. La policía ofreció protección a todos aquellos que testificaron en su contra en el caso de Carol D'Aronge en Salt Lake City. Sin embargo, no estaban seguros de cuál sería el siguiente paso de Bundy y no había rastros de su paradero. Habían pasado dos semanas desde la fuga de Bundy en Colorado, cuando el 14 de enero de 1978 se reportó un horrible incidente en la fraternidad Kiyomega de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Cerca de las 2.30 de la madrugada, la policía fue alertada de que cuatro alumnas habían sido atacadas mientras dormían en una residencia para estudiantes. Por lo visto, alguien ingresó por la puerta trasera del establecimiento y se acercó sigilosamente a las habitaciones en donde comenzó a golpearlas en la cabeza con una rama de roble que utilizó a modo de garrote. Cuando la policía y los paramédicos llegaron al lugar, pudieron certificar la muerte de Margaret Bowman de 21 años, la cual tenía el cráneo destrozado y había sido estrangulada con una media. Lisa Levy, de 20 años, quien también recibió varios golpes en la cabeza con un objeto contundente, fallecería de camino al hospital. Las compañeras de cuarto Karen Chandler, de 21 años, y Kathy Kleiner, de 20, sobrevivieron, aunque estaban gravemente heridas. De hecho, esta última había sido brutalmente golpeada en el rostro, perdió varios dientes y la mandíbula se le había desprendido de uno de los costados de la cara. La única testigo que pudo aportar su testimonio fue Nita Neary, otra de las estudiantes que residía en la vivienda. Neary afirmó que aquella noche había visitado a su novio y regresó cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando sintió unos pasos en la escalera. Las luces estaban apagadas y pensó que podía tratarse de un ladrón, por lo que se ocultó y pudo ver la silueta de un hombre delgado bajando por las escaleras, el cual rápidamente salió por la puerta principal y se dio a la fuga. Neary subió al segundo piso para alertar a su compañera de cuarto y a la directora del establecimiento, cuando de pronto se toparon con Karen Chandler, que estaba tambaleándose por el pasillo y empapada en sangre. Tenía un brazo roto, la mandíbula fracturada y varias heridas en la cabeza. La chica no recordaba nada de lo que había ocurrido, pero cuando se dirigieron hasta su habitación, encontraron a su compañera de cuarto, Kathy Kleiner, inconsciente, desangrándose y con el rostro destrozado. Poco después, descubrirían los cuerpos de Margaret Bowman y Lisa Libby. Lamentablemente, la descripción del sospechoso era demasiado vaga como para sacar algún tipo de conclusión en una primera instancia. Solo se pudo probar que el asesino había ido de cuarto en cuarto, golpeando de forma brutal a las estudiantes sin un motivo aparente. Tanto los residentes como la policía estaban impactados por el horroroso ataque, cuando a los pocos minutos, uno de los agentes recibió otro llamado de auxilio por su radio. A solo seis cuadras de distancia de la fraternidad Key Omega, Sherry Thomas, una chica de 21 años, había sido atacada por un extraño que le destrozó el cráneo a golpes mientras dormía en su habitación. La joven conseguiría sobrevivir, pero fue incapaz de describir a su atacante. Tres estudiantes gravemente heridas y dos muertas serían el saldo de aquella espantosa madrugada del 14 de enero de 1978. Los forenses confirmaron que tanto Margaret Bowman como Lisa Levy habían fallecido por estrangulamiento y contusión cerebral. También se pudo probar que ambas fueron abusadas sexualmente. Además en los hombros, pechos, glúteos y muslos de ambos cadáveres se hallaron varias marcas de mordidas considerablemente profundas. La noticia se tomó todos los medios de comunicación del país y la policía de Seattle se comunicó rápidamente con las autoridades de Florida, advirtiéndoles que podía tratarse de Bundy. Sabían que no solo era un sujeto violento y peligroso, sino también extremadamente osado. Si bien el modus operandi nuevamente había cambiado, el perfil de víctimas era exactamente el mismo, jóvenes universitarias. A los investigadores del caso les costaba creer que un sujeto que había escapado dos semanas antes desde una cárcel de máxima seguridad en Colorado, viajara casi 2.600 kilómetros para atacar de manera brutal a cinco mujeres en una sola noche. Y aunque algunos periodistas también sospechaban de Bundy, ninguno se atrevió a especular en sus columnas, pues aquello podría generar un verdadero caos. Los ciudadanos ya estaban lo suficientemente asustados cuando las autoridades informaron que un asesino estaba suelto por las calles, como para coronar la noticia, insinuando que podría tratarse de Ted Bundy. A pesar de que el FBI colaboró con la investigación y la policía realizó cientos de interrogatorios para establecer el crimen, los días pasaron y no pudieron detener a ningún sospechoso. La tarde del jueves 9 de enero de 1978 sería denunciada la desaparición de una menor de 12 años llamada Kimberly Diane Leach a las afueras de su escuela en el pequeño pueblo de Lake City, Florida. La policía organizó inmediatamente una enorme búsqueda que contó con varios voluntarios pero resultó imposible dar con su paradero. Seis días más tarde, el 15 de febrero, el agente de policía David Lee vio un Volkswagen color naranja que le pareció sospechoso. Este se movía con sigilo a través de unos callejones en la ciudad portuaria de Pensacola en Florida. Lee se comunicó con la central para comprobar la matrícula descubriendo que se trataba de un vehículo robado. Hizo que el conductor se detuviera pero en cierto momento este intentó huir y comenzaron a forcejear hasta que finalmente el oficial consiguió ponerle las esposas y logró reducirlo. El sospechoso sería identificado como Kenneth Meissner de 29 años. Sin embargo la policía no tardó demasiado en descubrir que aquel no era su verdadero nombre. Todos los documentos que tenía en su billetera eran robados incluyendo un total de 21 tarjetas de crédito. A pesar de que fue presionado durante horas el hombre se negó a colaborar y solicitó un abogado. Los cargos en su contra eran por robo de vehículo posesión de placas robadas posesión de tarjetas de crédito robadas agresión a un oficial de policía y resistencia al arresto. Sería formalizado ante un juez y aunque existía la remota posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza esta le fue denegada porque seguía sin revelar su verdadera identidad. Pero cuando las autoridades descubrieron que el Volkswagen que conducía al sospechoso el día del arresto había sido robado muy cerca de la fraternidad Ki Omega en la fecha del crimen todo comenzó a encajar. Un par de agentes de Tallahassee viajaron hasta Pensacola para interrogarlo con respecto a los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy pero negó todas las acusaciones. Agobiado por la presión finalmente accedió a revelar su identidad a cambio de un llamado telefónico. Se comunicó brevemente con su novia y le dijo a la policía que su nombre era Theodore Robert Pandy uno de los 10 hombres más buscados de todo Estados Unidos. Bandy sería inmediatamente enviado a una cárcel de máxima seguridad y se convirtió en el principal sospechoso de los asesinatos de Ki Omega. La policía pudo probar que las tarjetas de crédito robadas habían sido sustraídas de un departamento que estaba justo al lado de la fraternidad y que Bandy rentó una habitación muy cerca de la escena del crimen. Una de las arrendatarias cedió una entrevista para la televisión en donde aseguró que parecía ser un sujeto tranquilo y agradable y que incluso salieron a cenar juntos una noche. Al mismo tiempo los investigadores descubrieron que una de las tarjetas de crédito robadas por Bandy había sido usada en un motel de Lake City la noche anterior a la desaparición de Kimberly Leach. El cadáver descompuesto de la menor sería hallado dos meses más tarde en el interior de un viejo cobertizo en el parque estatal Swanee River a unos tres kilómetros desde donde fue vista por última vez. Los forenses confirmaron que había sido violada y estrangulada hasta la muerte. A pesar de todos estos antecedentes se trataba de pruebas circunstanciales y no bastaban para acusarlo de los asesinatos de Margaret Bowman, Lisa Levy y Kimberly Leach. Sin embargo el sheriff del condado de Leon King Kazaris tenía un plan para desenmascararlo. Semanas antes había ordenado que lo extraditaran desde Pensacola hasta Tallahassee para someterlo a un registro dental. Los cadáveres de Margaret Bowman y Lisa Levy tenían marcas de dientes y estaba seguro de que aquello era una evidencia que podía ser usada en su contra. Sin embargo Kazaris sabía que debía proceder con cuidado. Bundy había demostrado ser un sujeto extremadamente astuto y si se enteraba de que planeaban tomar una muestra de su mordida podía ser capaz de romperse los dientes contra los barrotes de su celda para malograr la prueba. Bundy incluso lo había encarado diciéndole cuando encuentres a la persona que cometió estos asesinatos que tú crees que yo he cometido esa persona va a ser buscada por asesinatos de mujeres que ascienden a los tres dígitos en seis estados diferentes. En abril de 1978 Casaris lo sacó de su celda sin previo aviso y lo condujo escoltado por varios oficiales hasta una oficina en donde dos doctores y un odontólogo forense lo estaban esperando junto a una silla de dentista. Bundy comprendió que estaba en problemas y de inmediato solicitó la presencia de su abogado pero sus quejas no fueron tomadas en cuenta pues la policía ya contaba con una orden de arresto en su contra. Finalmente se tranquilizó esbozó una leve sonrisa y accedió a dejar la impresión de su mordida aunque posiblemente sabía que aquello terminaría por incriminarlo. Tres meses más tarde el día 7 de julio sería acusado formalmente por los crímenes cometidos en la fraternidad Ki Omega en una polémica conferencia de prensa que dejó pasmados a todos los asistentes. El sheriff Ken Cazares presentó a un desafiante Ted Bundy ante docenas de reporteros y comenzó a leer todas las acusaciones. Se trataba de dos asesinatos en primer grado y tres intentos de asesinato algo que en el estado de Florida podía significar la pena de muerte. El departamento de policía de Tallahassee se sentía orgulloso de haber conseguido las pruebas necesarias para llevarlo a juicio y quería difundirlo por todos los medios de comunicación. Sin embargo Cazares mostró cierto nerviosismo cuando el acusado lo interrumpía y solicitaba la palabra para defenderse ante la prensa. En cierto momento Bandy sonrió y se dirigió hacia los camarógrafos levantó su mano derecha y se declaró inocente de los cargos que pesaban en su contra ante toda la nación. Aquello resultó tan llamativo como espeluznante sobre todo porque a esas alturas era sospechoso de unos 36 asesinatos. La naturaleza aberrante de los crímenes en contraste con la llamativa apariencia y personalidad de Bandy parecía haber despertado el interés de todos los estadounidenses. Incluso la Corte Suprema de Florida decidió transmitir el juicio por televisión abierta un hecho inédito hasta ese momento en los Estados Unidos. Después de varios retrasos finalmente el día 9 de mayo de 1979 comenzaría el proceso contra uno de los más célebres e infames asesinos de la historia moderna. Si bien en un comienzo Bandy había insistido en que quería defenderse a sí mismo finalmente accedió a contar con la asesoría de un equipo de abogados públicos. El problema se suscitó cuando estos le recomendaron aceptar un acuerdo para declararse culpable de los asesinatos de Margaret Bowman Lisa Levy y Kimberly Leach y solicitar clemencia con el objeto de descartar una posible pena de muerte. En una primera instancia Bundy aceptó pero el primero de junio de 1979 cuando se presentó ante el juez Edward Cowart se puso de pie y dijo lo siguiente Debo comunicar que primero mis abogados creen que soy culpable segundo me han dicho que no hay forma de presentar una defensa efectiva y tercero que no hay forma de evitar una condena su señoría si esto no se considera una defensa ineficaz no sé qué más podría serlo la noticia de que Bundy humilló a sus propios abogados en plena corte y se negó a declararse culpable sorprendió a todos ciertamente corría el riesgo de ser condenado a la silla eléctrica pero aún así parecía decidido a demostrar su inocencia y aunque tras este incidente sus abogados decidieron presentar su renuncia el juez Cowart rechazó la salud pues aquello solo retrasaría todavía más el proceso a cambio permitió que Bundy se presentara como su propio co-defensor y se desempeñara como abogado tras un receso de un par de semanas el juicio sería trasladado desde Tallahassee hasta Miami debido a que la enorme publicidad y cobertura mediática estaba entorpeciendo el caso Michael Minerva uno de los primeros abogados que presentó su renuncia a la defensa de Bundy finalmente sería sustituido por la joven abogada Margaret Good por su parte Bundy afirmaba que todas las acusaciones en su contra se basaban en pruebas circunstanciales y hasta cierto punto tenía razón los forenses no pudieron hallar ninguna huella dactilar gota de sangre o cabello que lo ubicara en las escenas de los crímenes nadie lo vio entrando a la fraternidad Kiomega aquella fatídica noche y la única testigo que estuvo en el lugar Nita Niri a pesar de que lo señaló frente al jurado se mostró algo confusa y su declaración no fue demasiado útil para la fiscalía incluso las supervivientes fueron incapaces de describir correctamente al atacante porque estaban dormidas cuando fueron agredidas la defensa le propuso a Bundy que intentara mantenerse en silencio y mostrara un bajo perfil pues toda la publicidad del caso lo había convertido en uno de los más temidos criminales de Norte América sin embargo hizo caso omiso a todas las indicaciones parecía bastante cómodo en el banquillo de los acusados e incluso consiguió que el juez Cowart le permitiera finalmente encabezar su propia defensa después de que humilló públicamente a otro de sus abogados el cual decidió retirarse de la sana de tribunales en mitad del juicio por por lo general bandy estaba de buen humor sonreía a los camarógrafos hacía reír a su equipo de abogados e incluso al jurado alegó que su juicio debía ser anulado porque los medios de comunicación lo tachaban de asesino cuando aún esto no había sido probado algo que de hecho puso en peligro el proceso el caso se había robado las portadas de todos los periódicos del país sin embargo algo que llamó poderosamente la atención de la prensa fue la gran cantidad de mujeres jóvenes que comenzó a presentarse entre el público varias de estas chicas serían entrevistadas y reconocieron que se sentían fascinadas por la apariencia y personalidad de Bundy y no creían que fuese un asesino a pesar de que parecía estar capacitado para ejercer como abogado muchas de las intervenciones de Bundy apuntaban a simples trivialidades como el hecho de solicitar una máquina de escribir para redactar su defensa una mejor fuente de luz para leer en el interior de su celda mayor acceso a la biblioteca de la prisión más tiempo para realizar ejercicios físicos o una petición para modificar el menú que le ofrecían en la cárcel no pasó demasiado tiempo antes de que el juez se diera cuenta que solo buscaba prolongar el juicio y desviar la atención uno de los momentos más tensos fue cuando el oficial de policía Raymond Crewe subió al estrado para testificar con respecto a los asesinatos de Ki Omega fue uno de los primeros agentes en llegar a la escena del crimen y se presentó para apoyar a la fiscalía sin embargo Bundy se puso de pie y comenzó a interrogarlo en un acto completamente inesperado le solicitó que describiera el estado en el que encontró los cadáveres e incluso lo instó a consultar los informes forenses para hacerlo crew repitió varias veces lo que vio aquella noche porque Bundy lo obligó a hacerlo una y otra vez cada vez con más detalles mirado en retrospectiva el interrogatorio realizado por Bundy sólo tuvo como objetivo revivir los crímenes que había cometido en mitad del juicio exhibirlos de esa manera ante los medios de comunicación de todo el país seguramente le resultaba todavía más gratificante aquello no lo benefició en nada y sólo consiguió dejar horrorizados a los presentes es probable que la excesiva confianza de Bundy radicara en el hecho de que estaba seguro que no tenía ninguna prueba física en su contra sin embargo estaba sumamente equivocado la fiscalía presentó al doctor Richard Subiron el mismo odontólogo forense que tomó las impresiones de sus dientes en abril de 1978 Subiron fue capaz de demostrar apoyado por grandes fotografías y un molde de yeso como las peculiaridades de la mordida de Bundy coincidían perfectamente con las halladas en el cuerpo de Lisa Levy su exposición fue tan precisa que el mismo Bundy parecía impresionado y observaba las imágenes en silencio comprendió de inmediato que había cometido un grave error a la mañana siguiente sería acusado de desacato por presentarse media hora tarde a la corte según informó uno de los oficiales de la prisión Bundy había bloqueado la cerradura de su celda con papel higiénico mojado y no conseguían abrir la puerta cuando fue sermoneado por el juez Cowart Bundy se victimizó alegando que se encontraba trabajando en pésimas condiciones y bajo un enorme estrés mientras hacía su declaración apuntaba con el dedo al juez y éste le advirtió subiendo la voz que dejara de hacerlo el juez con tono irónico le dijo que podía apuntar a su abogado si así quería a lo que Bundy respondió probablemente se lo merece más que usted gran parte de los presentes se echaron a reír el juez Cowart cerraría el confuso episodio diciendo esta corte sesionará en el horario establecido espero que permanezca con nosotros porque si no lo hace lo extrañaremos nuevamente todos se echaron a reír más allá de las bromas aquel incidente parecía evidenciar cierta deferencia por parte del juez algo que sería comentado por algunos periodistas en vista de que se acercaba el fin del proceso por su parte bandy se negó a pedir clemencia por algo que según él no había cometido finalmente el jueves 24 de julio de 1979 y tras seis horas y media de deliberación el jurado encontró a bandy culpable de todos los cargos una semana más tarde el 31 de julio sería sentenciado a muerte por los asesinatos de margaret bowman y lisa levy el juez edward coward lejos de mostrarse indiferente parecía conmovido por el desenlace del juicio le dijo a bandy que se cuidara que le hubiese gustado verlo ejercer como abogado y que no sentía ningún tipo de rencor hacia él si bien coward sería criticado tras dedicarle dichas palabras ejemplifica bastante bien lo que bandy provocaba en su entorno sabía utilizar su atractivo para atraer a las mujeres pero también conseguía persuadir a los hombres durante el juicio varios de los presentes sonreían cuando hacía algún chiste como si estuviesen conversando en un bar y no en una sala de tribunales considerando que se trata de uno de los peores asesinos en serie de la era moderna esta característica resulta aterradora tras tras el fallo en florida las autoridades de washington y colorado se sintieron aliviadas y frustradas a partes iguales por un lado bandy finalmente había sido detenido y condenado por dos asesinatos en primer grado sin embargo aunque intentaron armar varios casos en su contra les resultó imposible hacerlo pues no contaban con ninguna evidencia física para llevarlo a juicio y es que a pesar de que cometió varios errores muchos de los crímenes de bandy fueron llevados a cabo con gran pulcritud y no dejaba demasiadas pistas pero en noviembre de 1979 el estado de florida acusó nuevamente a Ted bandy de asesinato en primer grado esta vez en el caso de la estudiante de 12 años Kimberly Leach las autoridades habían realizado un gran esfuerzo para intentar condenar a bandy a una segunda pena de muerte pues sabían que tenía pensado apelar a la sentencia de los crímenes de la fraternidad Kio Omega el juicio daría inicio el 7 de enero de 1980 y bandy solicitó defenderse a sí mismo afirmando que era inocente para su desgracia esta vez se contaba con mucha más evidencia que lo vinculaba al crimen un testigo lo había visto con la niña la mañana del 9 de febrero de 1978 y se presentó a testificar aquel día bandy conducía una camioneta la cual pudo ser localizada y revisada por un equipo forense en su interior se encontraron fibras de la ropa que llevaba la víctima el día de su desaparición y las fibras de una chaqueta utilizada por bandy entre las pertenencias del acusado requisadas tras su arresto había un par de zapatillas que coincidían con las huellas descubiertas en el lugar donde fue encontrado el cadáver de la menor aunque intentó utilizar el mismo tipo de tretas que en el juicio anterior esta vez la percepción que el público en general tenía sobre él era muy distinta para la gran mayoría se trataba de un asesino sádico y sin escrúpulos aún así bandy parecía decidido a despertar la simpatía del jurado se atrevió a pedirle matrimonio en mitad del juicio a la única persona que testificó a su favor una antigua amiga llamada Carol Ann Poon a la que había conocido en 1974 y que lo acompañó y apoyó durante todo el proceso la mujer entre risas aceptó su propuesta a sabiendas que una vieja ley de Florida proclamaba que la declaración de matrimonio hecha en un juzgado y en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante Ted Bundy se casó con Carol Ann Boone en ese mismo instante mientras el jurado deliberaba si era culpable de la violación y el asesinato de una menor de edad al día siguiente sería encontrado culpable del asesinato en primer grado de Kimberly Leach y nuevamente condenado a muerte Bundy estaba furioso e incluso forcejeó con uno de los oficiales cuando se retiraba de la corte entre 1980 y 1981 Bundy y su esposa sobornaron a uno de los guardias del corredor de la muerte y pudieron mantener relaciones sexuales en varias ocasiones en una sala de visitas la mujer quedó embarazada y en octubre de 1981 dio a luz a una niña que sería bautizada como Rose Bundy ambas lo visitaban a la cárcel hasta que en 1986 la mujer solicitó el divorcio durante varios años investigadores de distintos estados lo visitaban en el corredor de la muerte de Florida para intentar resolver otros casos de asesinato en los que creían podía estar involucrado pero Bundy simplemente se negó a colaborar a pesar que le gustaba ser el centro de la atención seguía afirmando que era inocente y confesar otros crímenes no parecía convenirle la psiquiatra forense Helen Morrison cree que los psicópatas como Bundy tienen un alto grado de infantilismo y asumen que son capaces de engañar a todo el mundo aunque la mentira sea absurda Bundy insistió en su inocencia durante años a pesar de que existía evidencia que lo vinculaba inequívocamente a por lo menos tres asesinatos Ted Ted Bundy se había transformado en el asesino más famoso de los estados unidos llegando a ser comparado con el mismísimo Jack el destripador varios periodistas psicólogos y criminólogos pedían hora para visitarlo y el mismo seleccionaba quienes tendrían el privilegio de entrevistarle si bien se negaba a hablar sobre los asesinatos que se le atribuían disfrutaba exponiendo teorías con respecto al comportamiento criminal y la mente humana incluso en 1984 había colaborado con el FBI elaborando varios perfiles criminales incluyendo el del asesino de Green River el cual por cierto resultó ser bastante útil y certero por aquel entonces el ex agente del FBI Robert Ressler encabezaba un proyecto de investigación sobre asesinos en serie y recibió una carta de Bundy en la cual se declaró admirador de su trabajo y lo invitó a visitarle a la cárcel para intentar ayudar con el estudio según explica Ressler en su libro el que lucha con los monstruos Bundy quería tener acceso a la información que estaba recopilando para intentar usarla a su favor y evitar la pena de muerte Ressler fue enfático en que solo le interesaba hablar sobre sus crímenes y fue entonces que Bundy narró en tercera persona el asesinato de Karen Campbell en Aspen Colorado crimen ocurrido el 12 de enero de 1975 afirmó que el asesino podría haberse hecho pasar como un dependiente del hotel para acercarse a la joven inventar una excusa con el objeto de guiarla hasta un cuarto vacío en donde consiguió reducirla para luego raptarla no era la primera vez que Bundy utilizaba esta técnica para hablar sobre sus crímenes en el documental de Netflix conversaciones con asesinos las cintas de Ted Bundy se explica cómo narró en tercera persona varios de sus crímenes al periodista Stephen Michaud la idea propuesta por el propio Michaud tenía la intención de que Bundy contara cómo secuestró y asesinó a sus víctimas sin que aquello le trajera consecuencias legales sabía que Bundy era licenciado en psicología y lo invitó a especular libremente sobre quién podría haber cometido los crímenes por los cuales se le estaba acusando y cómo lo habría hecho la dinámica resultó atractiva para Bundy quien de inmediato comenzó a narrar docenas de asesinatos la cantidad de detalles que entregó daban cuenta de que no se trataba de simples especulaciones la ejecución de Ted Bundy había sido programada para mediados de 1986 y un nuevo grupo de abogados fue designado para apelar a la sentencia estos afirmaban que su defendido padecía algún tipo de enfermedad no diagnosticada que lo hacía incompetente ante la ley y que por ende tuvo una defensa ineficaz en el caso por el doble asesinato de la fraternidad Ki Omega al representarse a sí mismo sería sometido a varios estudios psiquiátricos y neurológicos hasta que la doctora Dorothy Lewis llegó a la conclusión de que se trataba de un maníaco depresivo que escuchaba voces que le ordenaban asesinar mujeres también manifestó que tenía serias dudas con respecto a si bandy tenía o no un cerebro normal por lo cual finalmente el equipo de la defensa consiguió que la ejecución fuese aplazada solo 6 horas antes de ser aplicada aún así los estudios de la doctora Lewis serían altamente cuestionados por otros profesionales de la salud mental que coincidían en que bandy era solo un psicópata que intentaba manipular el sistema años más tarde la doctora Lewis reconoció que sus colegas tenían razón en 1988 bandy volvería a evitar la silla eléctrica aunque era consciente de que el tiempo se le estaba agotando llevaba casi una década intentando que el estado de florida no lo ejecutara para varios criminólogos Ted bandy representaba uno de los fenómenos más recientes y aterradores de la nación la aparición de los asesinos en serie por aquel entonces parecían ser una verdadera plaga en los estados unidos la posible ejecución de bandy implicaba un debate moral pues estaban seguros de que podían aprender mucho de él manteniéndolo vivo y al mismo tiempo tenían la esperanza que si en algún momento confesaba podría ayudar a cerrar varios casos sin resolver sin embargo la presión de la ciudadanía se hacía sentir y algunas figuras políticas querían aumentar su popularidad enviando a bandy a la silla eléctrica de una buena vez muchos deseaban verlo muerto lo antes posible el 17 de enero de 1989 la corte suprema de florida rechazó la nueva apelación presentada por los abogados y fijó la fecha de la ejecución para el día 24 de enero en un movimiento desesperado bandy confesó al detective robert keppel haber cometido más de 30 asesinatos en los estados de washington idaho, utah, florida, oregon, colorado y california entre los años 1973 y 1978 y se comprometió a ayudar a las autoridades a encontrar los cuerpos en un plazo máximo de tres años sin embargo la solicitud le fue denegada y no hubo acuerdo bandy insistió en colaborar con keppel para demostrar que estaba hablando en serio entregando información específica con respecto a algunos de los crímenes como cuando le dijo donde había enterrado la cabeza de jordan hawkins después de asesinarla y decapitarla en junio de 1974 efectivamente su cráneo sería hallado bajo tierra en el lugar indicado las confesiones se harían públicas poco después corroborando las sospechas de muchos aunque también hizo hincapié en otros detalles todavía más horrendos como sus actos de necrofilia algo a lo que jamás se había referido en otras entrevistas la gran mayoría de las víctimas de bandy nunca fueron halladas y a pesar de que existía el temor de que los familiares intercedieran en la ejecución con la esperanza de que les ayudara a encontrar los restos nadie lo hizo la madrugada del martes 24 de enero de 1989 docenas de medios de comunicación y cientos de personas se reunieron a las afueras de la prisión estatal de florida aguardando la ejecución de bandy se diría un ambiente festivo en donde no solo la gente cargaba pancartas quemaba muñecos y lanzaba fuegos artificiales sino que otros oportunistas vendían camisetas con imágenes de bandy sentado en la silla eléctrica algunos estaban borrachos y entonaban canciones que podían escucharse incluso dentro del penal finalmente poco después de las 7 de la mañana bandy fue conducido hasta la sala de ejecuciones en donde fue acomodado en la silla eléctrica y se despidió de los presentes diciendo que lamentaba haber causado tantas molestias sería declarado muerto a las 7 con 16 de la mañana cuando tenía 42 años tras la muerte de bandy los testigos salieron al exterior y alzaron los brazos hacia la multitud todo había terminado un día antes de la ejecución bandy se dio una entrevista al doctor james dobson para un canal religioso de california en donde lloró y manifestó sentirse arrepentido uno de los puntos más relevantes y polémicos fue cuando afirmó que sus fantasías violentas fueron alimentadas por el consumo de pornografía de hecho le dijo a dobson que todos los internos del corredor de la muerte estaban obsesionados con películas y revistas de corte pornográfico es necesario dejar en claro que el mismo bandy dijo textualmente que no se estaba justificando con ello sino que pensaba que podía haber algún tipo de relación con su frenesí sexual aún así muchos han interpretado sus palabras como la justificación de sus actos dichas declaraciones han sido descartadas por varios especialistas pues si bien la pornografía supone otro tipo de problemas como la cosificación de la mujer la banalización o la idealización de la relación sexual en ningún caso fomenta conductas violentas como las de un violador o un asesino en serie también se cree que fue otro intento de bandy por salvar su vida sacando el tema a la palestra ya que era sabido que dobson era un acérrimo enemigo de la industria pornográfica y que esta postura conservadora era justamente el eje de su campaña política la selección de las víctimas parece haber sido un factor determinante mujeres universitarias, bellas, de cabello oscuro y raya al medio estas coinciden con las características físicas de su primera novia Diane Edwards por la cual bandy sentía un enorme resentimiento y algunos criminólogos creen que allí radicaría su misoginia por otro lado él mismo reconoció que sentía un odio inconsciente hacia su madre y que cada vez que asesinaba imaginaba que la mataba a ella durante décadas cientos de especialistas han tratado de dilucidar cuáles fueron las verdaderas motivaciones de Ted Bundy la gran mayoría coincide en que era un psicópata sádico con tendencias necrófilas que necesitaba humillar, dañar e inmovilizar a jóvenes atractivas para alcanzar el orgasmo aunque entablaba una breve relación con sus víctimas antes de atacarlas como cuando le solicitaba ayuda para cargar sus libros simulando estar lesionado jamás las vio como personas sino como una oportunidad más para saciar su compulsión por matar de hecho engañarlas y conseguir que confiaran en él era una parte importante de su fantasía pues era un narcisista obsesionado con el control Bundy se sentía orgulloso de que sus víctimas fueran justamente universitarias de clase media y no prostitutas pues bajo su punto de vista como depredador era mucho más riesgoso y se trataba de presas difíciles de conseguir gracias a sus estudios en psicología Bundy sabía perfectamente cómo manipular a las personas y utilizaba distintas estrategias por ejemplo generalmente hablaba en voz baja para que las mujeres se le aproximaran y pudieran escucharlo esto le permitía tenerlas dentro de su espacio personal para cualquier cosa que se propusiera ya fuera para atacarla o simplemente intentar conquistarla si bien era un sujeto sumamente impulsivo planificaba metódicamente sus crímenes y era bastante astuto acechaba a aquellas jóvenes que le parecían atractivas y que cumplían con su perfil y elaboraba distintos planes para acercarse a ellas sin despertar sospechas aprovechándose de su fachada y otras tácticas ya mencionadas como la pierna enyesada o el brazo en cabestrillo se victimizaba y apelaba a la buena voluntad de las chicas que jamás pensaron que se enfrentaban a un despiadado asesino en serie su vehículo el Volkswagen Escarabajo tenía varias modificaciones que le permitieron facilitar los raptos quitó la manilla interna de la puerta del copiloto para evitar que las chicas huyeran una vez que ingresaban y también los asientos posteriores para acomodarlas cuando iban inconscientes o las inmovilizaba y es que otra parte primordial de las fantasías sádicas de Pandi era que las jóvenes estuvieran aterrorizadas antes de morir aquello le producía un enorme placer golpeaba a sus víctimas con una palanca de hierro hasta dejarlas indefensas las violaba las mordía las sodomizaba con diversos objetos y las estrangulaba hasta matarlas abusaba sexualmente de los cadáveres y los mutilaba con un cuchillo para posteriormente lanzarlos en lugares de difícil acceso se pensaba que decapitó a sus víctimas para dificultar la identificación de los cuerpos y la investigación policial pero más tarde confesó que guardó sus cabezas durante días con otros propósitos a pesar de que se encontraban descompuestas las veía como un objeto sexual les lavaba el cabello y maquillaba el rostro para luego eyacular dentro de sus bocas a pesar de estas espantosas declaraciones van de jamás contó todos los detalles de sus crímenes de hecho en una de sus entrevistas con el detective robert keppel reconoció que había hecho cosas realmente horribles y que prefería no recordarlas también confesó que el total de víctimas superaba las 100 y que no solo había matado mujeres por lo visto bandy no padecía ninguna enfermedad mental tenía un CI de 136 era inteligente, coherente, articulado y consciente de la gravedad de sus crímenes coincidente con sus rasgos psicopáticos se mostraba como un sujeto encantador con un poder de manipulación excepcional tremendamente osado y carente de empatía con respecto a este último punto el mismo bandy declararía lo siguiente no me siento culpable me siento menos culpable ahora de lo que me sentía antes y no es que me haya olvidado de algo que haya cerrado parte de mi mente o la haya dividido creo que entiendo todo lo que hice estoy en la posición envidiable de no tener que sentir culpa eso es todo la culpa es el mecanismo que usamos para controlar a la gente es una ilusión es un mecanismo de control social y no es saludable la cultura popular jamás se ha olvidado de Ted Bundy de hecho sigue siendo uno de los asesinos seriales más famosos de la historia han pasado más de 30 años desde que fue ejecutado en Florida y se siguen produciendo series películas documentales y libros que narran su caso o se inspiran en él para crear personajes de ficción inteligentes seductores carismáticos y a la vez espantosamente malvados incluso más allá del morbo que produjeron los asesinatos en sí es justamente esta tesitura la que convirtió a Bundy en alguien tan atractivo para el público norteamericano y también en objeto de estudio de los criminólogos la capacidad de Bundy para despertar incluso la simpatía de sus captores resultaba alarmante aunque al mismo tiempo explicaba cómo fue capaz de engañar a sus víctimas comprender que un asesino necrófilo puede lucir como alguien completamente normal e incluso encantador resulta desconcertante y en una sociedad que se deja llevar por las apariencias puede significar un error fatal si este vídeo te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo te invito a visitar mi otro canal la crónica inquietante un espacio orientado al misterio personajes extraños sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades el link se encuentra en la descripción también podrás encontrar el enlace para comprar mi libro monstruos humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen de los asesinos de los asesinos y este es el canal Gracias.